¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Diego y Plito y hoy estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Microsoft explica por fin el nombre de Xbox One X, el nombre definitivo de la versión avanzada, de la versión mejorada de Xbox One que se lanza el próximo noviembre y que Microsoft presentó en el pasado E3. Antes se llamaba Project Scorpio, nombre final Xbox One X. ¿Pero por qué se decantó Microsoft por el nombre de Xbox One X? Dave McCarthy, jefe de operaciones de Xbox, ha explicado al medio MCV los porqués del nombre de la nueva consola. Todo se debe a un factor de raíces, principios y nostalgia de las bases de Xbox. Y dice así, existe entusiasmo con la idea de volver a nuestras raíces como equipo X. La Xbox original se fundó con el principio de ser una gran innovación técnica, abierta a nuevas oportunidades para desarrolladores y jugadores. No tardamos mucho en decantarnos por el nombre X. El jefe de operaciones considera que este retorno a las raíces de la consola en un punto clave es más importante su nombre. Habla por nosotros, dice algo de nuestra historia. El equipo se decantó por el nombre rapidísimamente. Pero también me gusta Scorpio como nombre en clave. Así que estas han sido las razones, el porqué de Microsoft. Una vuelta a las raíces. ¿Estáis de acuerdo? Muchas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos. Comentad. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!